Devocional del día 23 de noviembre. Cuando Dios jura por Dios. Hebreos 6, 13 y 14. No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Existe una persona cuyo valor, honor, dignidad, preciosidad, grandeza, belleza y reputación son más que todos los otros valores combinados. Diez mil veces más. Esta persona es Dios. Por tanto, Dios jura por sí mismo. Si pudiese haber jurado por alguien más alto, lo hubiese hecho. ¿Por qué? Para animarnos con fuerza en nuestra esperanza. Lo que Dios está diciendo al jurar por sí mismo es que es tan poco probable que él rompa su palabra de bendecirnos como lo es que él mismo se desprecie. Dios es el valor más grande del universo. No hay nada más valioso y maravilloso que Dios. Así que Dios jura por Dios. Y al hacerlo dice, Quiero que tengáis tanta confianza en mí como sea posible. Porque si fuera posible dar más confianza, el versículo 13 nos dice que nos la habría dado. Este es nuestro Dios. Un Dios que alcanza a lo más alto que puede para inspirarte con una esperanza inamovible. Así que corre a refugiarte en Dios. Vuélvete de todas las esperanzas superficiales y autodestructivas del mundo y pon tu esperanza en Dios. No hay nada ni nadie como Dios. Refugio y roca de esperanza. Traducido del devocional Solid Joyce de John Piper. Que Dios les bendiga.